Gracias Padre con ese mismo gozo Señor Estando en tu presencia Padre Eterno Venimos pidiéndote Padre mío que la palabra Viva Penetra lo más profundo en nuestro corazón Padre yo clamo para que tú Señor Ministres a lo más profundo de nuestro Espíritu de nuestra alma y que tú abra Nuestro entendimiento para saber y Entender la grandeza que hay en ti Padre No hay duda Señor que los últimos años Han sido años de gran bendición Padre Pero yo te pido que tú abras Señor Nuestros ojos espirituales para poder Ver lo mucho que todavía tú estás por Hacer en nosotros y a través de nosotros Te pido esto Padre en el santo nombre de Jesucristo Amén Pueden sentarse amados hermanos Yo quisiera hoy con la ayuda del Espíritu Santo Compartir con ustedes Bajo el tema Un monumento Conmemorativo Cuando yo reflexionaba en los últimos 12 años de Nuestra jornada como iglesia Hacenda y mientras yo pensaba en la forma en que Dios nos ha llevado en Diferentes lugares y como Dios nos ha movido y como Dios ha hecho provisión y Ahora ver el momento en que Dios realmente está abriendo finalmente una Puerta que se convierte en una palabra profética que comienza a cumplirse frente Frente a nosotros yo comencé a reflexionar durante esta semana en la Diferente forma en que Dios ha sido fiel con nosotros y cuando yo miraba en Esto hermano el Señor ministraba mi corazón porque a menudo hermanos somos Olvidadizos a menudo se nos olvida la muchas cosas que Dios ha hecho por Nosotros y los momentos clave en que Dios ha intervenido para abrir una puerta Que de otra manera no podía abrirse y cuando yo pensaba en eso yo tuve que Pedirle yo mismo perdón a Dios porque a menudo no somos suficientemente Consciente de esta realidad y no nos detenemos agradecerle a Dios por esa gran Verdad y mientras yo pensaba en esto yo recordaba que cuando yo tenía 16 años Fui a representar a mi escuela estando en Puerto Rico y fui a un viaje a Washington DC que se llamaba presidential classroom nos permitían conocer al Presidente los senadores legisladores y fue una experiencia muy linda por una Semana y algo que se me quedó bien grabado en mi mente fue ver el monumento Que usted va a ver en su pantalla ahora el monumento de Abraham Lincoln es un Monumento particularmente tiene unos 204 pies de largo y dentro de esa Estructura que le llaman un templo tiene una estatua de 19 pies de alto de Abraham Lincoln que fue uno de los presidentes de los Estados Unidos de América y a lo mejor usted no puede percibir claramente lo que dice en la Parte de arriba pero son palabras que están inscritas en la espalda de esta Figura que representa al presidente Abraham Lincoln y dice estas palabras en Este templo como en el corazón de la gente para quien él salvó la unión la Memoria de Abraham Lincoln está consagrada para siempre y yo me preguntaba Por qué sería necesario dejar una marca física visual para que el pueblo Realmente pudiera recordar y la conclusión es sencilla porque somos seres Humanos olvidadizos y a veces no tendemos a mirar hacia atrás para ver la Fidelidad de Dios y por eso yo pone mi corazón hermano que cada uno de nosotros no Es que tenemos que tener un memorial físico pero si debe haber un un templo un Altar que hemos levantado en nuestro corazón a través de la reflexión a Través de la meditación y la contemplación de las cosas que Dios ha hecho en nuestra Vida el que más o el que menos yo le garantizo que si usted se sienta y se Detiene a reflexionar y hacer memoria de la manera en que Dios le ha bendecido Tiene algo que por cual darle gracias a Dios y por eso yo quiero motivarlos hermano a Que nosotros pensemos un poco en qué estamos haciendo hay una exhortación que Siempre desde mi niñez ha quedado grabada en mi corazón y fueron palabras que dijo el Rey David en el Salmo 103 versículo 1 él dice bendice alma mía a Jehová y bendiga a Todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus Beneficios porque David le hablaba a su propia alma porque David estaba consciente Que a menudo él también se olvidaba de la gran fidelidad de Dios y yo no quiero Hermano como iglesia que olvidemos como Dios ha estado con nosotros hermano esto es Alguna para usted yo no sé qué significa pero para mí significa muchísimo ver la Forma en que Dios nos ha tomado por la mano y nos ha guiado la forma en que Dios ha Hecho provisión la forma en que Dios ha abierto puertas cuando no parecía haber puertas Abiertas Dios es un Dios fiel y cuando yo veo eso tenemos que recordarnos de todos los Beneficios de Dios no debemos olvidar ningún beneficio de las cosas que Dios ha hecho para Nosotros cuando uno mira hermano la historia bíblica esto no es algo nuevo Dios sabe que a A pesar de que nos dio una memoria y una mente somos seres humanos que olvidamos muy rápidamente Y Dios sabía eso no solamente con el pueblo de Israel pero lo sabía con usted y conmigo y por eso Cuando Dios hizo una obra hermosa en la vida de la nación de Israel Dios tuvo que intervenir de Manera milagrosa para recordarle que ellos no se olvidaran de las cosas que Dios hizo por ellos De hecho antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida como con Josué como su líder ya Años antes o tiempo antes Dios le había hablado a Moisés y Moisés se levantó frente a toda la congregación De Israel y le dijo estas palabras en Josué capítulo 4 versículo 1 al 3 Perdón esto fue las palabras de Josué capítulo 4 versículo 1 al 3 dice con toda la gente hubo acabado De pasar el Jordán Jehová habló a Josué diciendo tomar del pueblo 12 hombres uno de cada tribo y Mandarle diciendo tomar de aquí en medio de Jordán el lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes 12 piedras las cuales pasaréis con vosotros y levantarla en el lugar donde habéis de pasar la noche Aquí vemos que el Dios lo ordena y le habla a Josué ellos ya están pasando el lugar de la promesa de Dios Y Dios se detiene para hablarle a Josué le dice después que el pueblo pasa es importante que te detengas Y recojas un hombre de cada tribo y ellos se detengan a levantar una piedra y con esa piedra van a crear Un monumento conmemorativo para que nunca olviden quienes son y quien hizo lo que hizo por ellos Y ahí vemos hermano que Dios los exhorta a que se levante ante ellos un momento memorable Porque él sabía que ellos se olvidaban de las cosas que Dios estaba pronto por hacer con ellos Lo interesante es que él escoge una persona de cada tribu representando a la nación completa de Israel Aquí hay personas de por lo menos que yo sepa 19 nacionalidades distintas si podemos decir 19 tribus Y cada uno de nosotros tenemos una razón particular y Dios no quiere que olvidemos de donde Dios nos ha sacado Y lo que Dios ha hecho en nosotros ahora cuando yo reflexionaba en por qué Dios le dice que levanten un monumento en memoria Yo creo que lo que Dios quería hacer con ello era re enfocarlos o enfocarlos en las cosas más importantes Y hay cuatro cosas que yo creo en mi corazón que la Biblia nos enseña que Dios usó este monumento Para enseñarle cuatro cosas específicas al pueblo de Israel Si usted va al Nuevo Testamento la Biblia declara que las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento Están escritas para nuestro beneficio para que aprendamos del pueblo de Israel y no cometamos los mismos errores Por lo tanto vamos a reflexionar y ver con más detalle lo que la Biblia enseña con respecto a las cuatro cosas Que Dios quiere reenfocarnos Número uno lo primero es el monumento nos ayuda a que nos enfoquemos en Dios Y esto era lo que yo le decía al principio cuando Dios trató con Moisés antes de que el pueblo pasara a la tierra prometida Ya Dios le dio una advertencia a Moisés para que le hablara al pueblo porque Dios conocía el corazón olvidadizo del pueblo Y en Deuteronomio 6 versículo 10 dice cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra Que juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob que te daría en ciudades grandes y buenas Escuche esto le iba a dar ciudades grandes y buenas que tú no edificaste Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste Y cisternas cavadas que tú no cavaste y viñas y olivares que tú no plantaste Y luego que comas y te sacies escuche lo que dice Cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de certidumbre De esa casa de servidumbre Dios lo sacó a ellos Y el propósito de este monumento ya Dios se lo había mostrado específicamente a Moisés Porque cuando Dios nos bendice tendemos a poner nuestros ojos en las cosas que tenemos Y nos olvidamos de quien nos lo dio Y Dios quiere hermano que nosotros no olvidemos que Dios ha estado con nosotros Que Dios nos estaba diciendo que Dios nos está dando un hermoso templo Por eso no es lo más importante el enfoque nuestro siempre debe ser Dios Y debemos levantar un monumento hermano en nuestro corazón En nuestro espíritu de nunca olvidar que lo más importante es enfocarnos siempre En Dios y en su gran poder Por eso que Dios le habla y dice al pueblo Israel cuídate de no olvidarte de Jehová O sea cuídate de no olvidarte de una relación personal con el Dios vivo Ellos tenían todo y sabes lo que me gusta ese pasaje cuando le habla a Moisés al pueblo Israel Es que lo que ellos tenían él le enfatiza de forma clara Tú no edificaste, tú no llenaste nada la cisterna, tú no cavaste, tú no tenías viñas, no las plantaste Sin embargo Dios te ha dado para que comas y te sacies En otras palabras lo que el pueblo de Israel tenía era por la pura gracia y misericordia de Dios Y déjame decirte si tú y yo hoy podemos tener algo para ofrecerle a Dios Es por la pura gracia y misericordia de Dios De hecho cuando yo pensaba en esta palabra decía Señor que bueno y misericordioso Alguien más edificó aquel lugar, lo construyó, yo no cabré allí el fundamento No hicimos nosotros muchas de las cosas aunque hemos trabajado altamente por los últimos cuatro meses Pero alguien más estuvo allí, hizo una gran inversión que nosotros no hicimos Y hoy tú y yo igual que el pueblo de Israel vamos a cosechar el fruto de alguien que ha estado sembrando Muchos de esas personas yo les garantizo que no son ni cristianos Sin embargo Dios los envió antes de nosotros Hicieron y sembraron y hoy tú y yo vamos a cosechar algo hermoso Porque así Dios es, Dios a veces nos da lo que nosotros realmente no merecemos ¿Cuánto puede dar un fuerte aplauso a Dios por su fidelidad? Si usted sabe Josué siempre estuvo bien cerca de Moisés Así que yo no dudo que Moisés y Josué hayan tenido una plática con respecto a esto Pero Dios quería asegurarse que Josué no se olvidara de lo que Moisés había hablado Frente a aquel pueblo por eso cuando el pueblo pasó en seco Dice la palabra Josué capítulo 4 versículo 22 Cuando Israel pasó en seco por ese Jordán Dice porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán de vosotros hasta que habéis pasado A la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo El cual secó delante de nosotros hasta que pasamos ¿Qué hace Dios? Dios comienza a hablarle y a recordarle al pueblo De manera clara que el enfoque del pueblo siempre debe estar en Dios Y ahora Josué comienza a hablar al pueblo y Jehová se acerca y le habla de manera clara al pueblo Diciéndole fui yo quien sequé las aguas Fui yo que intervení para traer bendición para cuidar Pero el enfoque ahora de Josué es claro Es para que ellos pensaran en quien en Dios Hermanos no podemos creernos que somos tan especiales Que tú y yo hemos logrado lo que hemos logrado Esto ha sido simplemente por la pura gracia y misericordia de Dios Porque aún la fuerza que tú y yo tenemos es porque Dios nos las ha dado La poquita inteligencia que podemos tener la sabiduría es porque Dios nos las ha dado Lo que hemos hecho para trabajar arduamente es porque Dios nos ha dado vida Y salud entonces toda gloria siempre va a Dios Y por eso el enfoque de todo lo que hacemos nosotros hermanos Yo sé que hemos estado bien enfocado en construcción Pero yo no quiero hermanos que olvidemos que esto se ha levantado para adorar a Dios Para exaltar a Dios para dar a conocer a Dios en la comunidad Para llevar la buena nueva a aquellos que están perdidos Aleluya ese es el enfoque de porque estamos alcanzando lo que estamos alcanzando Este monumento es un monumento que habla del gran poder de Dios Y cuando aquella gente vía aquel monumento se acordaba De lo que Dios había hecho por ellos Y yo quiero que tú y yo reflexionemos en las cosas que Dios ha hecho por nosotros El que ha estado con nosotros por los últimos 12 años Que hay un grupo aquí que ha estado con nosotros De hecho quiere levantar su mano quien ha estado con nosotros por los últimos 12 años Habrá alguno de los fieles que se encuentran aquí Gloria a ser nombre de Dios El grupito Gloria a Dios por eso Fabián por ahí está también Un gran grupo hermano Fue algo lindo hermano Y ver como Dios sigue añadiendo y trayendo bendición A través de los años Ese monumento Tiene el primer propósito de enfocarnos en Dios El segundo propósito del monumento es que nos enfoca en nuestros hijos Observe lo que dice la palabra en Josué capítulo 4 versículo 6 Para que esto sea señal entre vosotros Y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo ¿Qué significan estas piedras? Les responderéis Que las aguas de Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová Cuando ella pasó el Jordán Las aguas de Jordán se dividieron Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo A los hijos de Israel por siempre Tengan en mente hermano Que lo que Dios está haciendo En medio de nosotros No tiene solamente que ver contigo Tiene que ver con la generación que viene Y de hecho la razón por la cual Dios le dice a Josué Levanta un monumento conmemorativo No es solamente pensando en esa generación presente Sino la generación de sus hijos Porque en el futuro alguien le iba a preguntar ¿Qué significa ese monumento? Esas piedras que están ahí Y era la oportunidad preciosa Que un padre estaba esperando Para compartir con su hijo Lo que Dios había hecho por ellos Entonces cuando levantamos un monumento Como este hermano Tiene el propósito Específicamente de enfocarse También en la nueva generación Cuando ellos veían ese monumento Para ellos era un recordatorio De que para Dios no había nada imposible Dios los bendijo Los hizo pasar por el Mar Rojo Y también los hizo pasar por el río Jordán Si usted se da cuenta Ahorita Lorena hablaba Sobre cómo Dios cambia el entorno El clima y el ambiente Para traer bendición Pues déjeme decirle Eso fue exactamente lo que Dios hizo En este lugar Aquellas piedras conmemorativas Hablaban de que Dios tenía Total control de la naturaleza Y cuando el hombre no podía Detener las aguas Dios con el arca del pacto Aquellos hombres por fe Pusieron sus pies en aquel río Jordán Inundado Y comenzó a secarse el río En la parte norte Y en unos minutos se secó Y la generación completa Que entró nueva a la tierra prometida Pudo ver la gloria de Dios Manifestada en aquel lugar Vemos de manera clara hermano Que esto nos habla De que Dios es un Dios Que controla todas las cosas Cuando hablamos de De un monumento conmemorativo Estamos hablando De que no queremos recordar Las cosas malas y negativas Como la esclavitud de Egipto Por eso Dios quería Que su enfoque no fuera Las muchas pruebas Sino la libertad de esas pruebas Es el gozo de ser libre De aquellas pruebas Es saber que Dios Estaba pendiente a ellos Como un Dios poderoso Como un Dios personal Para libertarlos De sus momentos difíciles Dios quería recordarles Que ellos no cruzaron El Jordán Por sus propias fuerzas Sino que fue Dios Quien abrió camino Para ellos Ahora si usted Sigue leyendo Ese capítulo 4 Se va a dar cuenta Que Josué En más de una ocasión Repite lo mismo Y lo voy a leer de nuevo En Josué capítulo 4 Versículo 20 Usted va a ver Algunas palabras Casi idénticas A las que leímos Anteriormente Versículos 6 y 7 Dice Y Josué erigió En Gilgal Las doce piedras Que habían traído Del Jordán Y habló a los hijos De Israel Diciendo Cuando mañana Pregunten vuestros hijos A sus padres Y dijeran Que significan Estas piedras Declararéis A vuestros hijos Diciendo A quien se le iba a decir A sus hijos Escúcheme hermano Como iglesia Estamos aquí Para bendecir su vida Pero Dios Lo está llamando a usted Para que usted Declare sobre sus hijos Lo que Dios es Quien Dios es Y lo que Dios Ha hecho en su vida Nosotros no podemos pensar Que la iglesia Hacienda Se trata de ahora Algún día hermano Si Dios no ha venido Antes Es posible que yo Esté morando En la presencia De Dios Y cuando eso ocurra Alguien más Sería el pastor De esta iglesia Pero eso es una Continuación De la obra Conmemorativa Que ya se hizo Años anteriores Que habla Y declara La gran fidelidad De Dios Esto no se trata De un hombre En la faz de la tierra Se trata de Dios En algún tiempo Estuvo Moisés Y luego llegó Josué Y todos Y cada uno de ellos Le dieron gloria A aquel que merecía Gloria y honra El Dios Padre Aleluya Háselo fuerte A nuestro Dios Eso fue un momento Hermoso Donde Dios Le enfocaba a ellos Como ellos debían Declarar A sus hijos Y que es lo que decían Israel pasó En seco Por este Jordán ¿Por qué? Porque Jehová Vuestro Dios Secó las aguas Del Jordán No fue que levantaron Una represa humana Y llevaron piedras Y taparon el río No Fue que Dios Intervino De manera sobrenatural Y Dios mismo Secó Las aguas Del río Jordán Hasta que Ellos pasaron A secas A la misma manera Que Jehová Vuestro Dios Había hecho Con el mar rojo ¿Ven el enfoque? Hay una generación De hecho Escuche esto Había una generación Que había muerto Rondeando 40 años En el desierto ¿Sabes por qué Dios los dejó postrados En aquel lugar Y no vieron La tierra prometida Por su incredulidad Y Dios está levantando Una nueva generación En ese momento Que entren Viendo Y recordando La obra Del Dios poderoso Y ellos experimentaron Y vieron con sus propios ojos La mano sobrenatural De Dios En aquel lugar Ahora observe esto Primero fue El mar rojo Luego vino El río Jordán El mismo Dios Un milagro Muy similar Obrando a favor De su pueblo Lo que significa Hermano Que Dios Siempre está ahí Pendiente De nosotros Si nosotros Estamos dispuestos A creerle a Dios Dios actúa A nuestro favor Por eso Si fuéramos a resumir El mensaje Del libro de Josué Es un mensaje de fe Habla de hombres Que le creen a Dios Y actúan De acuerdo a la fe Que tienen en Dios Y si usted observa Hermano Se da cuenta Que de manera clara Primero fue el mar rojo Ahora es El río Jordán Y déjame decirte Nosotros tuvimos Un mar rojo Hace cerca de unos Siete años atrás Vimos un mar rojo Cuando Dios nos sacó De Smyrna Pero ese mismo Dios Fiel que nos sacó De Smyrna Nos llevó a un lugar Donde tuvimos cuatro meses Y allí Dios Volvió a abrir otra puerta Después de cuatro meses De espera Aquí en New Life Y cuando Dios Nos bendijo De manera abundante Como lo hizo con Israel Luego Dios Volvió a abrir una puerta Aquí en Noonday Y todo eso son pasos Hermosos De la fidelidad De Dios Pero ahora Dios Ha abierto una puerta Que se llama La tierra de Canaán La promesa De lo que Dios Había dicho En aquel momento Estamos andando Por terrenos Que no eran nuestros Pero ahora Dios nos ha dado Un lugar propio Donde podemos dar gloria Y alabanza Al Dios que vive Por los siglos Aleluya Esa es nuestra tierra Prometida Lo que Dios Ha hecho Ha sido fiel Pero no ha sido Hermano De un día Ha sido Por doce años Consecutivos Dios quiere ser Fiel contigo A lo mejor Tú estás en una etapa De tu vida Que piensas Que Dios No valora Tu favor Pero quiero decirte Algo El Dios Que te llamó Si tú perseveras Vas a heredar La promesa Dice la palabra Que aquellos Que esperan Y perseveran Con paciencia Son los que heredan Las promesas Pero hay que perseverar Y hay que esperar En Dios No en el hombre En Dios Usted me escuchó claro No en el hombre Sino en Dios A menudo Cuando ponemos Nuestra fe en el hombre Dios nos cierra puertas Pero cuando podemos Confiar en Dios Dios en su tiempo Abre puertas Y yo sé que a veces Son momentos difíciles Cuando tenemos que esperar Y no sabemos Cómo es que Dios Va a obrar Pero déjame decirte Dios va a obrar Si Dios te ha hablado Dios va a obrar Si Dios te ha profetizado Dios va a obrar En el tiempo perfecto De Dios Tú puedes descansar Sabiendo Que el Dios poderoso Va a obrar A tu favor Gloria Es el nombre de Jesús Ahora déjame decirle Cuando Dios Obra a nuestro favor Su enfoque primero Es hacia el Nuestro segundo enfoque Debe ser Hacia nuestros hijos Por eso se levantó El monumento Era una herencia Era un mensaje Para los hijos Ahora déjame decirle Hay un tercer enfoque Que Dios quería dar Con aquel monumento Yo sé lo que dice La palabra En Josué 4 24 Para que todos Los pueblos De la tierra Conozcan Que la mano De Jehová Es poderosa Para que temáis A Jehová Vuestro Dios Todos los días No era solamente Para que los hijos Le preguntaran A los padres Por qué Están esas rocas Ahí Qué significa Es una forma De testificar A sus hijos Pero también era Para que todas Las naciones Del mundo Conocieran Que Jehová Dios Es el único Dios poderoso Sobre la faz De la tierra Por eso hermano La razón Por la cual Dios nos da Un nuevo lugar No es Para enfocarnos En nosotros Es para enfocarnos En llevar La gloria De Dios Y crear un lugar Que sirva Como un monumento Para que podamos Tener una base Déjeme decirle El lugar Donde se construyó El monumento Se llamaba Gilgal Ese lugar Luego se convirtió En el centro De comando Del comandante Josué Del líder Y cuando hacían La guerra Contra otras naciones Iban hacia guerra Y volvían a Gilgal Y allí se acordaban El monumento Dios está con nosotros Dios abrió El mar rojo Dios nos hizo Cruzar el Roldán Dios nos va a dar Victoria sobre Vuestros enemigos Y Dios quiere hermano Que volvamos siempre A la base La base No es Que tú y yo Recibamos Reconocimiento Es que las almas Conozcan a Cristo La base es Que Dios nos bendice Con el propósito Que podamos expandir El mensaje Del evangelio Y alcanzar Otra gente Que antes No podíamos Alcanzar Por las limitaciones Que teníamos Y por eso Cuando hablamos De un monumento Ese monumento También nos enfoca En el mundo El apóstol El apóstol Pedro Ya en sus últimos Días de vida Habló sobre esto Y el dijo Primero de Pedro 2.9 Vosotros sois Linaje escogido Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciemos Las virtudes De aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz Admirable En otras palabras Lo que está diciendo Que tú y yo Somos el mejor Monumento Que el mundo verá A veces queremos Ver monumentos físicos Pero Dios sabe Si tú creas Un monumento En tu corazón Te acuerdas de mí Me reconoces En todo tu camino Aquellos que caminan Arribles tuyos Se van a dar cuenta Que hay un Dios vivo Y real y poderoso Cuando en tu trabajo Tú testificas De la grandeza de Dios Y te comportas Con integridad Y tus palabras Son palabras sabias Y tus acciones Son acciones Que traen gloria a Dios Entonces la gente Va a mirarte Como alguien Que pertenece A un pueblo escogido A un real sacerdocio A una nación Separada Bendecida por Dios Eso es lo que Dios quiere Que tú y yo Seamos el monumento Más hermoso Hay lo que me gusta muchísimo Hay un carro Que tiene un sign Afuera como largo Y lleva anuncio A ambos lados Y corre por toda la ciudad Y se ve muy jocoso Porque la forma Que lo crearon Es como un sign O un monumento Ambulante Y cuando yo veo Siempre tengo que dejar Lo que estoy mirando Para mirarlo Porque llama la atención Y está cumpliendo El propósito De llevar un anuncio Un mensaje Yo creo en mi corazón Cuando tú y yo Seamos así Distintos Un pueblo escogido La gente va a tornarse Para mirarnos Cuando nuestras palabras Sean distintas Cuando nuestras acciones Sean distintas Cuando nuestra fe Sea distinta Cuando nuestro amor Sea distinto Cuando nuestro perdón Sea distinto La gente Se va a quedar Sorprendida Y va a preguntar ¿Quién es? ¿A quién le sirve? ¿De qué familia viene? Oh y tú dirás Yo pertenezco A la familia real Del Dios vivo Aleluya Soy parte Aleluya De la gloria Del cielo Aleluya Porque fui creado Con un propósito Y vengo a reflejar La luz De aquel que me sacó De las tinieblas A su luz admirable Si alguien te admira Es porque hay luz En ti Y esa luz Nunca la puedes Y la debes Dejar apagar Porque lo único Bueno que hay En nosotros Es Dios La presencia De Dios En nosotros Si tú y yo No tuviéramos El Espíritu Santo Nosotros fuéramos Los seres más depravados Que existen Bajo la faz De la tierra Idéntico A aquellos Que no conocen A Dios Pero Dios Ha escogido Vivir en nosotros Dice la palabra Que Jesús Es la luz Del mundo Esa luz Vino a morar En nuestro corazón Y ahora brillamos Esa luz Y le hacemos Mostrar al mundo Que nosotros Somos el mejor Monumento Que jamás Haya existido Ahora déjame Decirle algo Si hubo algo Que llamó Mi atención Es algo Que hace Josué Voluntariamente El monumento Que se crea Tenía tres propósitos Específicamente Lo llevaba A enfocarse En Dios Segundo Lo llevaba A enfocarse En mostrarle Un testimonio A la generación Que seguía De sus hijos Y hablamos Que de manera Tercera Lo llevaba Para que se enfocaran En evangelizar El mundo Ahora Josué Hace algo Que la Biblia No dice Que fue ordenado Por Dios Por lo tanto Yo tengo que pensar Que fue algo Totalmente voluntario Que él hizo Por sí mismo Yo no quiero Que usted confunda Lo que le voy a decir Ahora Por lo que Dios le ordenó A Josué Dios le ordenó A Josué Que escogiera Doce hombres Y fueran Específicamente A buscar Doce piedras En el lugar Donde estaba El arca del pacto Y el río Estaba seco Y allí fueron Esos doce hombres Trajeron esas doce piedras Y crearon un monumento A cruzar el río Jordán En Gilgal Ahora lo que hace Josué Es algo totalmente Diferente a la acción De aquellos doce hombres Esto es algo Que hace el líder Escuchen lo que dice La palabra En el versículo 9 De Josué capítulo 4 Josué También levantó Doce piedras Pero escuchen Donde En medio del Jordán En el lugar Donde estuvieron Los pies De los sacerdotes Que llevaban El arco del pacto Y estando Y estando allí Hasta hoy This is different Josué recoge Doce piedras Crea Y las junta Y crea Un monumento Dentro del río Jordán Claro Usted sabe Lo que pasó Con ese monumento Que él creó No el que está En Gilgal Sino el que creó Allí dentro del río Jordán Las aguas Los cubrieron Una vez Que los sacerdotes Salieron El río creció Nuevamente Y nadie Los podía ver Cuando yo pensaba En esto Me daba cuenta Hermano Que Dios desea Y ese es el cuarto punto Que nosotros creemos Un monumento Que nos enfoca En el futuro Escúcheme claro Gilgal Se iban a ver Las doce piedras De las doce tribus De Israel Pero estas jamás Se podían ver Y cuando yo medito En esto Sabes lo que Dios Me hace entender Es que Dios quiere Que dejemos Nuestro pasado enterrado Sabía lo que a mí Me entristece Grandemente Hermano Es gente que hablan De las victorias pasadas Y habla de sus Victorias pasadas Y habla de sus Historias pasadas Pero yo me pregunto Que está pasando hoy No es Dios El mismo de ayer Hoy por los siglos No habrá algo nuevo Que pueda decir Que la misma historia Que pasó 15 años atrás Dios quiere hermano Que nosotros Aprendamos De lo que Dios Hizo del pasado Y recordemos Lo que Dios Hizo del pasado Pero que Aprendamos a tener Nuevas vivencias Josué estaba diciendo Señor Hasta aquí Tú nos ha ayudado Voy a reconocer Padre mío Que esto es parte Del pasado Esas piedras Pertenecen al pasado Allí está la vergüenza De Israel Que estuvo esclavo En Egipto Por muchos años Pero aquí comienza Ahora un Dios Poderoso Que nos liberta Comenzamos Un nuevo camino Comenzamos algo nuevo Que Dios está haciendo Y queremos recordar Lo nuevo Que Dios va a hacer Delante de nosotros Iglesias No hay duda Que podemos mirar Hacia atrás En los últimos 12 años Y recordar Las cosas hermosas Que Dios ha hecho Y podemos levantar Un monumento Conmemorativo Y disfrutarlo Que hermoso Pero si eso es Todo lo que tenemos Hemos perdido Lo mayor Y lo que Dios Está pronto por hacer Entonces Dios Quiere que nos Enfoquemos hermano Nosotros En lo que Dios Está a hacer En el futuro No hay indicación Ninguna hermano Que esto fue mandatorio Yo creo en mi corazón Que fue algo voluntario Que hizo él Con el propósito De enfocarle Al pueblo De Israel En el futuro Y no mirando Solamente A lo que está En aquel lugar En el pasado Dios hizo con Israel Muchas cosas Obras gloriosas Que usted puede leer Luego En el libro De Josué Y sabe por qué Dios las hizo Porque era un pueblo Que se enfocaba En las cosas Del crecimiento Que Dios había Profetizado Porque cuando Dios Llamó a Abraham La palabra declara Que le dio Muchas bendiciones Le dijo Abraham Te voy a bendecir Y te voy a expandir Y te voy a multiplicar Como las Como las estrellas Del cielo Como la reina Del mar Y todo lo que tus ojos Alcanzan a ver Es tuyo Le decía el Señor Pero había que conquistarlo Iglesia Escúchenme Ese lugar físico Que Dios nos ha dado Es un lugar hermoso Para Y es el Gilgal Que tenemos nosotros Como el campo De concentración Donde nos reunimos A recibir órdenes De nuestro comandante Nuestro Dios Del Espíritu Santo Para salir afuera Porque nuestro territorio No se limita a aquello Nuestro territorio Va y traspasa Los límites físicos Y naturales Y entra hermano A la ciudad De Kennesaw Y entra A la ciudad De Marieta Y entra hermano A Ackworth Y va hacia el sur Usted me está entendiendo Hermano Dios quiere que expandamos Y vayamos conquistando Todas las almas Que están alrededor De aquel lugar Vamos al templo A adorar a Dios Vamos al templo A recibir capacitación Vamos al templo A recibir bendición de Dios Armarnos con las armas Espirituales Y luego salimos Al campo de batalla A conquistar Y a derrocarle al enemigo Lo que él tiene en posesión Y lo más preciado Que el enemigo Tiene en posesión Son las almas Que no conocen al Señor Esa fue la razón Por la cual Cristo vino A la faz de la tierra Para salvar a aquellos Que estaban perdidos Jesús no vino Para condenar Y para juzgar Y ojalá tú y yo Cuando Dios nos lleva A ese lugar Podamos ejercitar la gracia Y entender que Dios Nos está llamando A actuar en amor Pero también a llevar Esa buena nueva A aquellos que lo necesitan El apóstol Pablo Fue un hombre Que impactó grandemente Y ya en sus últimos días Pablo siempre tenía Su visión Y su mirada En el futuro Y en sus últimos días Él dijo esta palabra En Filipenses Capítulo 3 Versículo 13 Hermanos Yo mismo No pretendo haberlo Ya alcanzado Había alcanzado Mucho Muchísimo Pero no estaba No estaba complacido En lo que había alcanzado Y decía Una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Todas las victorias Todos los éxitos Todas las iglesias Que he plantado Olvidando todo Lo que queda atrás Y extendiéndome A lo que está delante A lo que está delante Prosigo a la meta Escúcheme claro La meta nuestra No era obtener lugar Eso era una Eso era parte de la meta Un eslabón Del camino que Dios tiene Un escalón Nuestra meta es Alcanzar la comunidad Nuestra meta es Llevar el olor Fragante De Jesucristo Aquellos que están En pudrición Es llevar la unción Del espíritu Para que el yugo Que tiene aquellos Atados Los libere Es compartir La buena nueva Del evangelio Que se convierte En un bálsamo Como un oasis Aquellos que están En el desierto Es usar la palabra Poderosa de Dios Para romper Y desencadenar Aquellos que están Atados Es hablar con amor Para sanar Los corazones Quebrantados Es trizar El poder del evangelio Para darle vista A aquellos Que están ciegos Es poder declarar La verdad de Dios Para que los muertos Espirituales Sean levantados Esa es nuestra meta El lugar Es simplemente Un medio Para alcanzar La meta Que Dios tiene Para nosotros Pero déjame decirte Todo lo que Dios Va a hacer Lo va a hacer Por gente de fe Y la palabra Dice que la fe Sin obra Es muerta Y por eso Hemos trabajado Arduamente Hermano Hemos trabajado Fuerte Estos últimos Cuatro meses Han sido intensos Mi esposo Y yo estamos diciendo No podemos esperar Señor Que se acabe Esto Esta fase Porque ha sido fuerte Hermano La cantidad de tiempo Y la energía Que hemos invertido Ha sido grande Pero déjame decirte No es en vano Hay recompensas Hermosas Pero eso no lo es El todo hermano Hácelo fuerte Para Cristo Aleluya Nuestra meta Es levantar El nombre De Jesucristo Como Rey de Reyes Y como Señor De señores Nuestra meta Es compartir La buena nueva Del Evangelio Es hablar De la grandeza De Dios Por eso que hacemos VVS Por eso que tenemos Renovando Vida Por eso que tenemos Red de Mujeres Esa es la meta Por eso que salimos En alcance No olvide Que Dios quiere Que tengamos Un lugar Conmemorativo En nuestro corazón Créame que yo He reflexionado Muchísimo En estos últimos meses Sobre todo Esta semana Mientras me preparaba Para compartir Este mensaje Yo decía Señor Wow que hermoso Que bueno Tú has sido Y Dios me mostraba Y me recordaba Sueños Si hay visiones Que Dios me ha dado En la oración Que todavía no se han cumplido Que vienen Pero Dios quería Que yo no me olvide Nunca De que nuestro enfoque Debe estar primero en Él Segundo lo que hacemos Lo hacemos por la generación Que se está levantando Por eso es tan importante Alcanzar los niños Y la juventud Tenemos que tener Ese propósito Te hemos puesto de pie Padre gracias Porque tú eres un Dios Padre que desea Señor recordarnos Lo que es más importante Y no hay duda Padre que durante Los últimos meses Señor hemos estado A lo mejor Un poquito distraído Sirviendo arduamente En la construcción Y remodelación Del templo Padre Por ahí algo Que tú no quieres Que nosotros Nunca jamás Olvidemos Y es que nuestro enfoque Debe estar puesto en ti Que ese templo No es otra cosa Que un testimonio De la gloria De tu gran poder Y tu fidelidad Para con nosotros Padre Que ese templo No es otra cosa Simplemente un medio Para alcanzar Aquellos Aleluya Generación Que viene detrás De nosotros Que ese templo No es otra cosa Que un medio Para testificar De la grandeza De la buena nueva Del mundo Que está perdido Sin ti Yo oro Padre mío Que tú nos des La capacidad Señor De hacer un pacto Ante ti Padre mío De darte gracia Por las cosas Que has hecho Señor Pero de comprometernos Hoy más que nunca Para poder Señor Alcanzar La meta De compartir De compartir Las buenas nuevas Con aquellos Que lo necesitan Yo te pido Padre Si hubiese Alguien Que está A las afueras Mirando Padre mío Desde las orillas Señor Que tú lo hagas Pasar También Por el río Jordán Aquel día Padre mío Con el pueblo De Israel Salió Señor Mío De aquella tierra Todos Grandes Jóvenes Y niños Todos pasaron Por el río Jordán Ninguno se mantuvo A la orilla del río Todos pasaron Por aquel lugar Y vieron la gloria Tuya Y yo clamo A ti Padre Para que todos En esta casa Señor Sean llenos De tu presencia Para que todos En esta casa Padre Se comprometan De una vez Y por todas Padre mío Es reconocer Que hay un pasado Pero que más Importante Señor Hay un futuro Que se avecina Hay una obra Grande que hacer Para tu reino Ayúdanos Padre A estar enfocado En ti Señor Y en aquellos Que se pierden Que podamos levantar Hoy Señor En nuestro corazón Un altar Conmemorativo De tu fidelidad Para que podamos Servirte Con todas Nuestras fuerzas En el nombre De Jesús Así en esa comunión Quisiera saber Si hay alguien Que Nos visita Hoy por primera vez O que ya ha estado Con nosotros Que también Quiere ser parte De ese grupo De hijos De Dios Hay solo Un camino Hay mucha gente Que dicen Que todos somos Hijos de Dios Eso no es cierto Todos somos Creación de Dios Aquellos que son Hijos de Dios Son los que aceptan A Jesucristo Como el Señor De su vida Entonces la palabra Declara que somos Adoptados Y podemos decir Abba Padre Papá Pero para eso Tenemos que entrar Por el único camino Que el Dios Padre Ha provisto Es Jesucristo Él es el camino La verdad Y la vida Y nadie va al Padre Si no es por Él Y si estás aquí Tú necesitas hoy Comenzar A entrar por ese camino Porque ese es el camino Que te lleva A la tierra prometida Que fluye leche y miel A la tierra prometida De paz y de gozo Que tanto El ser humano anhela Habrá alguien Que levanta su mano Y dice Pastor yo quiero El perdón de mis pecados Yo quiero confesar a Cristo Como el Salvador De mi vida Y el Señor de mi vida Si estás aquí Levanta tu mano Para reconocerte Dios está aquí Para salvarte Dios está aquí Para redimirte Él quiere comprarte Con precio de sangre De hecho ya pagó El precio Solo tiene que aceptar Tu libertad Y caminar Ante la presencia De Dios Habrá alguien Que levanta su mano Viene en alto Para reconocer En este día Quiero hacer Un segundo llamado A la iglesia Es una nueva fase Que comienza Pero sabes Tenemos que consagrarnos Cuando Dios Iba a hacer una maravilla En medio del pueblo Dijo consagraos Porque mañana Haré maravillas Entre vosotros Pero antes Había que consagrarse Ante Dios Y quiero decirle Dios me llamó Esta semana Y me dijo Tienes que ayunar Y Dios me dijo Esta semana Salvo a dedicar Señor en ayuno Porque yo quiero Llegar consagrado A la tierra prometida Yo quiero llegar allí Sin ninguna reserva Nada que impida Que la gloria De Dios vivo Fluya En su casa Aleluya Y si hay algo Déjame decirte Que tú tienes que dejar Haz el pacto Hoy con el Señor Ven ante aquí Al tal altar de Dios Ven ante su presencia Y consagra Fíjale lucha Para cuando entres A la tierra prometida La gloria de Dios Se manifiesta De manera abundante Así que venga Hasta altar Ven ante Dios Aquí Y derrames en su presencia Haga un pacto Con el Dios vivo Hágalo el Señor Resumida Ahora De una vez Y por siempre Aleluya Tu sangre Trae libertad Señor Se rompe Toda maldición Señor Tu sangre Trae sanidad Señor Tu sangre Trae redención Señor Y yo Creo que Eres el mismo De ayer Y serás Para siempre Y yo Confieso que Tu sangre Es suficiente Para mí Tu sangre Cambia el corazón Señor Que en ella Puedo perdonar Señor Tu sangre Trae salvación En el peor Toda la